El Museo del Prado No solo son el reflejo de la historia de España, sino que también han servido de inspiración a algunos de los pintores más vanguardistas de los últimos 150 años. Y por todo esto, también tendrá un papel protagonista en este apasionante viaje que ahora mismo comenzamos. Profundizaremos en la obra de Verázquez, intentaremos introducirnos en su mente para comprender cómo pensaba y dar explicación a por qué se convirtió en el mayor referente de la pintura española. También revisaremos diferentes aspectos de la ciudad de Madrid, del propio Museo del Prado, así como distintos momentos claves en la historia de España. Detalles que nos harán comprender mejor al pintor y la época en la que vivió. En este emocionante viaje encontrarás distintos vídeos en los que hablaremos sobre la obra de Verázquez y todo lo que la rodea. Propondremos foros de debate, actividades, curiosidades y como guinda del pastel, contaremos con ilustres colaboradores que nos ayudarán a analizar de una manera mucho más profunda los contenidos. ¿Estás preparado? Bienvenido a Madrid, al Prado y a la vida y obra de Diego de Silva y Verázquez. ¿Estás preparado? Bienvenido a Madrid, al Prado y a la vida 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 y a la vida.